Va cayendo gente al baile. Sí, mi amigo. No se viene de traje y chalina de rural. Nelson, ¿cómo vas a llegar así? ¿Cómo te va, querida? Bella tarde. Bella tarde, Nelson. Te estuve viendo igual. Qué lindo atuendo que tenés, eh. Muy bueno. Me esperaban unos potros acá y tenía que estar a tono. Sí, sí, no, pero vos la rompes toda, querida. Rascás la tierra, como se decía antes. Rajás la tierra. Aparte, viste Nelson que Cristina tiene un núcleo duro de cristinitos, ¿no? Que son como, claro, son una especie de mezcla entre mabeles. No le den a esa chinita mis términos. Qué núcleo duro, el único núcleo duro es mío, mío, mío. Entre mabeles, pero mabeles que les gusta el campo, digamos. ¡Me vacamos, Cristina! ¡Sos la mejor, sos la única! ¡Cásate con Barili! No, no, Barili no, Petri. Señora Petri. A mí me encanta, Barili. Lo amo, lo amo. Y siempre que veía el noticiero, los veía los dos y decía, ojalá se pongan de novio. Ay, señora, es que sí, es que usted veía la novela, doña Mabel, usted veía la novela a la tarde. Yo compré la novela esa, ¿eh? Y después se iba a noticiero y usted creía que también le íbamos a meter novela, y no. Y no, era la realidad. Claro. Ay, 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 pero qué lindo cuando la gente fantasea, ¿no? Eso me gusta mucho, cuando la gente escucha la radio e imagina cosas. Imagínate, vos terminaste casado con Mirta, Nelson. Sí, total y absolutamente, querida. Al final no me casé yo con Barili, pero vos te casaste con Mirta. Sí, eso se dio. Bueno, y esa es la magia del pase que hacemos todos los días aquí a las 4 de la tarde. Que todo puede pasar. Todo. ¿Sabés que estoy viendo la mano de Nacho Ortelli? Uy. Ay, 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 ay. A ver, ¿cómo está la mano de Nacho? ¿Qué pasó? Una herida tremenda tiene. Bueno, mientras Nelson evalúa la herida, yo cuento que, claro, me enganché la mano saliendo al balcón de mi casa a colgar unas toallas a las 5 y media de la mañana, ahí en un tender, muy precario lo mío, y me la enganché y me hice un corte de, ¿cuánto tiene Nelson, más o menos, 4 o 5 centímetros? De profundidad. Sí. Ah, ¿de profundidad? Sí, sí. No lo puedo creer. Mirá que vos entrevistás gente peligrosa, ¿eh? Mirá que tenés motivos para accidentarte. Ir a colgar la ropa y accidentarse. Nada más peligroso que ser ama de casa. Exactamente. Exactamente. Perdóname. Pero vos te cortaste 4 centímetros de profundidad y no sé cuál es ese problema. Por eso tengo las manos impecables. Yo tengo el testimonio de Facundo Chávez, mi querida Crisea, así que Maru, no puede mentir, ¿eh? Tengo el testimonio de Chávez. ¿Hace todo él? Claro. Chávez es mi marido, chicos. Son una asociación ilícita ustedes ya. Recién ahora está cicatrizando, ¿eh? Sí, sí. Por lo que estoy viendo. Ah, muy bien. ¿Y al final te dice la antitetánica, Nacho? Ya la tenía, ya la tenía. Ah, ya estaba. Muy bien, porque estaba preocupada en eso por eso. ¿Por qué quedársela? Si estaba vencida, la verdad que no me di cuenta, pero bueno. Claro, tenés que ir renovando. Dura como 10 años. No, me la di ese poquito cuando fui a India, 2019, creo que vamos a ver. Ah, está vigente. Mirá. Ah, bueno, el conto que fue a India. Todo para decir eso. Hay una película en India. No, no, porque me tuve que dar como un montón de vacunas y un montón de cosas que no tenía en mi mente y entre ellas me tuve que dar la antitetánica. Si necesitas una vacunita, yo te doy, ¿eh? Ay, sí, Ginés, me vendría bárbara. Ah, bien terminó. No hay ningún problema. Ya que estamos con el pase concurrido, pase concurrido. ¿Qué nos va a explicar Gobernador Kicillof de la pata que metió con lo de YPF que tenemos que pagar un montón de plata? ¿Qué tiene para decir? Eh, buenas tardes a todos y a todas. Ah, muy bien. Bueno, esto es un ataque coordinado. Se nota mucho. Qué caro que nos salió. Cristina. Ataque coordinado. Estuvo tuiteando en contra del senador Marco Rubio que se la agarró con ella, que dijo que de golpe ella pertenecía a una familia de corruptos. Bueno, viene de ahí, después de ese tuit de Marco Rubio. ¿Usted qué opina de lo que dice Marco Rubio? Vino este fallo, vino este fallo, que como ya todos sabemos. ¿Es super mentira entonces? Estaban con la sangre en el ojo. Estaban con la sangre en el ojo porque recuperamos el petróleo para todos, todas y todes. Entonces estaba ahí al caer. Pero esto no es problema mío porque yo voy a reelegir como gobernador y en todo caso lo tendrá que pagar el próximo presidente. Claro, bueno, sí, sí. Chao, no le importa nada. Su chistecito no salió muy caro, gobernador. Mucho, mucho. No, no es un chistecito. ¿Presce mil millones de dólares o no? No es un chistecito, Nelson. No es una pesadilla. Era joda y quedó. A ver, ¿a vos te parece que haber recuperado YPF de las garras de Brufau, de Repsol, no merece un cuadro de honor, no merece una estatua de 50 centímetros? Dejen de mentirle a la gente. Tomo su propuesta, gobernador. ¿La Casa Rosada? ¿Dónde quiere que le hagamos la estatua? Claro. ¿Dónde le gustaría su estatua? ¿En la Ciudad de los Niños? No, en la Casa Rosada. En la Plata. ¿La Casa Rosada? No, en la Casa Rosada. No sea grande. Todavía no salió de la Plata. Todavía no salió de la Plata. Recuperé YPF para el pueblo. ¿Y cómo para el pueblo? Mirá lo que costó. Lo fundió al pueblo con esto. ¿Quién paga esto, Cristina? ¿Vos, Gato, querés hacerle un homenaje al gobernador? No, no, no. No, Cris, ¿para qué lo llamás a este muchacho? Atención. Hoy en C5N vamos a hablar de por qué los medios hegemónicos, junto con los buitres, junto con los amigos de Pepín Rodríguez Simón, Soto Caputo, están empujando a la Argentina al default. Porque esto, obviamente, que si lo pagamos nos quedamos sin reserva. Sin reserva. Ya estamos casi. Igual ahora YPF vale mucho más de lo que tenemos que pagar. ¿Cuánto vale? La nafta sale más. Llenar el tanque sale más. Ahora YPF es de todo. ¿En serio? Es de todos los argentinos. ¿Mía también? Recordemos. ¿De Cristina también? Somos accionistas nosotros. Recordemos la sigla. Son de acciones, todos. Y de Yrigoyen. Hubo alguno que era dueño que me parece que tenía vínculos con ustedes, Gato. Y de Yrigoyen, P de Perón, F de Fernández. Uy, acá pasa uno de los chicos de acá, pasa con dos panchos que yo me estoy por tirar de palomita. La P de pancho tenemos. Totalmente, sí. Freire 932. Está bien. Totalmente. Y pega fuerte. Mira, acá una señora me dice, te voy a comprar uno. No, señora, tengo que ir al noticiero. Si me como un pancho, ahora termino durmiendo la silla. Imagínate lo que quedó. Agradezco. Una diosa la señora me ofrece y comprarme un pan. Qué suerte. Nos vieron cara. El pancho y la coca necesitamos nosotros. Con un pancho y una coca. Bueno, ¿y qué más tenés para decir? Se auto perciben peronistas. ¿En serio? Ya está. Es que nos contagiamos tanto que hablamos con ustedes en los pases y todo. Y bueno, queda la impronta. Sí, sí. Ah, la señora me dice, la señora que me ofrece ir a comprarme el pancho dice que es de la plata. Es de la plata. Ah, y está de acuerdo. Y está de acuerdo con nosotros. No. Con nosotros. Con el monumento. Bueno, perdón esta interrupción por el pancho, que no va a ocurrir ahora. Sigamos con estos temas tan importantes. Un pancho no se le niega a nadie. Un pancho y una coca. No, es verdad. Es verdad. Acá siguen pasando caballos. Militan a juntos por el odio, por el pancho y la coca. Claro. Es así. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Por el sushi. Mínimo. Claro. Miren cómo cambiaron las cosas. Claro, claro, claro. Mirá que vivo. Escuchame. Tiene razón, Maru, que dice que para esto de los caballos tendría que aparecer ritondo. Claro, y sí. ¿Será buen cowboy montando a pelo acá, Rito? Mirá, mirá, mirá. Vos sabés que a mí me dicen el potro, ¿no? ¿En serio? No lo conocía. Pero mirá, ¿sabés cómo te veo? Te veo. ¿En serio? Te veo entrando a los revencas. Sí. Entre el polvo. Totalmente. Con un caballo blanco. Sí. Abro un paso. Con un pintado. Y él en cuero. No. Ya está ahí, hermano. Porque se me arrugó la camisa. ¿En serio? Sí. Claro. Abro un cancha. ¿En serio? De la pelopincho al potro. Sí. Y no necesito poner montura. ¿En serio? Nada. Claro, pelos. Me subo un esclavo a la espuela. ¿En serio? Me agarro de las crinas. Ah, amigo. Sí. Sin rienda, sin nada. Sí. No te olvidé que yo estoy acostumbrado a domar el delito. Claro. Así que para mí, un caballo que nada. Es muy bueno. Muy bien. Un domador de delitos, entonces. Mirá. Ojo. Qué imagen. Sí. Comparado con lo que está haciendo Garni ahora. Y sí. Claro. Me reivindiqué. La nada misma. Totalmente. ¿No es cierto? ¿Y con qué cowboy de los westerns se significa Ritondo usted? ¿Cómo quién se ve? El llanero solitario. ¿En serio? Qué bueno. O sea, ¿a usted le gustaría emular al llanero por la matanza, por ejemplo? Claro. ¿Le gustaría andar por la matanza? ¿Tiene que matar? No, no, no. La matanza. ¿Y cómo llamaría a su caballo, como hacía el llanero solitario? ¿Usted cómo lo llamaría? Santilli. No. No, Silver, no. Pero era Ayo Silver. Ayo Silver. Ayo Santilli. ¿Y quién sería Toro? Qué re bien. Cristina, ¿quién sería Toro? ¿Quién sería Toro? Claro, Toro. Qué difícil. Toro, sí. Toro no. El uno. El uno. El uno. Que era un indio, Toro. Claro, un indio. Era un indio. Decía, yo querer, tú querer. Bueno, yo querer que se unifiquen en la provincia de Buenos Aires. No puede ser que estén todos peleados. Claro. Yo querer que se unifiquen. Claro. Ajá. Así que, ritondo, bajarse. En serio. Uy. Lo bajaron del pone. ¿Quién quedar? ¿Quién quedar? Lo bajaron del pone, Cristina. Totalmente. Ya le bajaron. Yo arreglar con pelado. ¿En serio? Primo en la ciudad. Colorado en la provincia. Y en la nación, ¿quién querer? Es muy bueno, es muy bueno. En la nación, no sé. Claro. En la nación, la interna. La interna, sí. Decir gente. Qué bien le sale el lenguaje. Muy bueno, muy bueno le sale. Tenemos un protagonista de películas, ¿eh? ¡Oh! ¡Guido, guido! ¡Rakiu! ¡Sigue! ¿Cantarían esto? Me quedó a toro con Queen. Es muy bueno. Es muy bueno. Una versión sui generis, ¿no es cierto? Claro, claro. Quedó relajado después de bajarse. Claro, claro. Absolutamente. Está para todo, ¿eh? Después de bajarse de la candidatura. Claro, claro. Del otro caballo, claro. Yo no me bajo ni en pedo. ¿En serio? Ah, me bajé ahí. Y usted va a una interna, entonces. Si se lo pide el uno. No, no. Vamos a una interna. ¿Para qué está una interna? No, está muy bien. Vamos, discutamos ahí. Claro. ¿Eh? Está. Escúcheme. Matemos una pala en el cuarto curo. No, no, no. No hay violencia. ¿Y qué pasa si baja Patricia Burricha a la provincia de Buenos Aires? Claro. Ay, atentí. Buena pregunta, Nelson. Vos tenés data. Tenés información. Está muy bueno. Nelson. Y bueno. Y es muy bonita. Y es muy bonita, claro. Ahí, en ese caso, haremos la fórmula. Ah, la fórmula. No vaya a hacer una performance como esa impresentable que hicieron en la gente del museo, ¿no? ¿Te acordás? No, sí. No. Haremos la fórmula Ritondo Bullrich. Mami. Ajá. Bullrich. Mami, Bullrich. Sin performance, por favor. Ritondo Bullrich. Bullrich. Irá ella de segunda. ¿En serio? Sí. No lo veo, ¿eh? No lo veo mucho, ¿no? Veo Rari. De candidata a presidenta a segunda de usted, no lo veo, no. O lo pueden definir en una jineteada, porque... Claro, podría ser. Parece a Bullrich anda a caballo, ¿no? Podría ser. Ella se muestra en la foto de perfil a caballo. Podría ser, claro. Claro. Podrían hacer un partido de pato, por ejemplo. ¿Qué te los imaginas? ¿Qué es un partido de pato? ¿Quién agarra la cesta? ¡Cuáquese! Es un partido... Lo definen en un partido de pato. De pato. Qué lindo agarrar la cesta ahí. Claro. Sí. Claro. Y embocarla después. Claro. Eso es lo más difícil. Claro, embocarla. Es el deporte nacional. ¿Cómo cuesta que embocarla? ¿Cómo cuesta? Bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Se hace difícil. Claro. Porque hay que decir que en la pasada anterior no la embocaron mucho, ¿eh? No. En el gobierno anterior, ¿no? ¿Aprendieron algo, Cristian? ¿Me hacen bullying acá? No, no, no. No, no. Le estamos diciendo, como le decimos al frente de todos contra todos. Yo creo que la sociedad es la que tiene que hacer una gran autocrítica. La sociedad. Bueno, empecemos por ustedes. No, no. La sociedad. Pero muchos le echan la culpa que este gobierno llegó porque ustedes hicieron las cosas malas. No, claro. Por la sociedad. Claro, ¿cómo? Es la sociedad. Pero escúchame. Sí. Teniendo estos antecedentes. Sí. De que volvían los peores. Claro, claro. Volvía a Quicilló. Sí, sí. Yo he coincido. Que mirá, estamos pagando ahora la consecuencia. Sí. Después volvía la señora que iba a ser más tarde, más temprano, condenada. Claro. Total. Bueno. Bueno, pero usted acuérdese cómo manejaron las cosas también, ¿no? No. Es otro comparado con estos números. No, bueno, ahora, el día después, el día después, bueno. Había que seguir una continuidad. Mami, también. Bueno. La inflación, la que era la inflación, todo eso. No se dio. Mami. No se dio. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, muy bien. Así que estos son los protagonistas. Facundo Manes también es un momento para escucharlo, ¿no? A propósito de todas estas antenas. Hoy tenemos muchos protagonistas. Que no viene, Facundo. ¿Está de capa caída? Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde anda? Facundo. Yo creo que están... ¿Tenés un spa? ¿Qué están definiendo ahí? Apareció el lobby ayer en alguna nota. ¿Se bajan todos al final, Facundo? Hola, hola. Soy Facundo Manes. Y agradezco la creatividad de la gente. Los oyentes de la radio, mirá cómo suman. Hola, Facundo. Te hago un regalito humilde para tu trabajo, para tu performance, ahí en Radio Rivadavia. Ay, qué bueno. Cuidado con las performance. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice, Cristina. Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Maní. O Manes. No. 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 No, guarda. No. Banquinazo, Facundo. Quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. ¿En serio? Siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús. Mirá, ¿en serio? Sí. ¿Y vos qué sos de eso? El profeta. Claro. También. Yo vendría a ser un profeto, porque estoy en gestación. Ah, un profeto. Porque soy un líder que todavía se está gestando. Claro. Porque tenemos que recuperar la gesta de Raúl Alfonsín. Muy bueno. En 1983. El profeto Facundo. Dios. Sí, muy raro. Muy bueno. ¿Y tenés alguna profecía que ya tengas a disposición? Bueno, claro. Claro. Si nos unimos todos, vamos a salir adelante. Está, muy bien. Si tiramos todos para el mismo lado, vamos a salir adelante. Muy bien. Pero Facundo suena como sobrecito de azúcar. Claro, claro. Sí. Qué lindo que es el sobrecito de azúcar. Porque además de endulzarte la vida, te enseña. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y guardó algún sobrecito de azúcar de su vida y los coleccionó? Claro. Sí, tengo este que dice, hola, soy Facundo Manes. Ah, mí que bien el sobrecito. Tiene varios de ellos. Está adelantado. Claro. ¿Qué lindo sería que dejemos de gastar energía en pelearnos? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y uno de la empatía ahora debe tener mucho. Y peleemos por generar más energía. Qué bueno. Un mensaje casi de infraestructura, ¿no es cierto? Lleva vaca muerta, tantas cosas. Me veo bajón. Me veo que no va a ganar votos con esos soles. No, es críptico. Sí, es como que uff. Pero ayuda a pensar. ¿En serio? Bueno, no, no. Le falta punch. Le falta el punch que viene en la ley. Sí, a mí también me parece. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que mi ley es una persona que, a pesar de que es un liberal extremo, coincide conmigo, porque somos los dos, venimos de los márgenes de la sociedad. Claro, claro. Sí, sí, viene de otro lado. Él es economista y yo soy un extraterrestre que viene a sanar. Pero, diputado de mi ley, ¿usted está en esa misma línea del doctor Manet? No, o sea, digamos, no lo conozco. ¿Cómo no lo conozco? Bueno, o sea, digamos, no pertenece. Lo ningunea. No pertenece a mi ámbito. ¿Cómo? No lo conoce. Puede ser que no pertenece, pero ¿cómo no lo va a conocer? Claro. La tiene que tener. Es un neurocientífico. O sea, digamos, no tengo relación con ningún radical hiperinflacionario. O sea, digamos. Se vuelve a tocar. Pero no platicó nunca con él en la Cámara de Diputados en un pasillo. Hola, Facundo. No, o sea, digamos. No, no, no. Claro. Bueno. ¿Sabés lo que pasa, Nelson? Sí. A los liberales nos dieron a lo último. Las últimas bancas. Estamos alejados. Lo que pasa es que además usted va tan poco a la Cámara de Diputados que realmente... No, o sea, digamos, voy las veces necesarias. Esa recriminación hacesela, en todo caso, a Cecilia Moró. Igual a Manes le vendría bien para que lo analice un poco su mente, ¿no? ¿Te atendería con Manes? Claro, claro. Es una mente muy atribulada. ¿En serio? Pero es un desafío para un neurojoso, digo, un neurocientífico como yo. Sí, sí. A ver, Facundo, mírelo a los ojos a Javier y diga qué puede diagnosticar. En principio veo mucho odio. Mucho odio contenido. Mirá, mirá, qué fuerte. Ese odio, esperemos que lo transforme en algo positivo. Claro, mirá. Pero veo una persona que no sé si quiere cambiar del todo. Mirá, mirá. Qué profundo. Yo soy mucho más radical para él. ¿En serio? ¿Y cómo lo convenza a lo Facundo a ver qué le contesta? ¿Qué le diría? Dígale algo matador, que lo convenza que no haga esto, hacer un giro en su vida. Hola Javier, soy Facundo Manes. No. Regálenle el sabrecito. Animate a dar el paso. Está. Verite, a la Unión Cívica Radical. Uh, no lo veo. Tremendo. A ver, se lo va a convencer. Se va a calentar. A ver, ¿cómo haría Claudio María Domínguez para convencerlo? Uh, no. Hace tiempo que no tenemos a Claudio María, que está por acá. ¿Cómo estás? Mi genio. Saludad a Cristina. Hola, Cristu. Genia. ¿Cristu? ¿Qué es eso? Genia. Genia. ¿Cómo estás, mi genia? Todos son buena onda. Genia. Ahí se rió. Me da alergia a tanta gente con buena onda. Mirá, upa, upa. ¿Qué le dirías a Cristina? Dale. Mi genia, cálmate un poquito. Genia. Es viernes. Genia. Genia. Genia divino del alma. Bueno. No hay viernes para el Partido Judicial. Mirá, mirá. Mirá qué expresión. Hay que contactarse. Los dos juntos se tienen que unir. Mirá. Mi genio. Tienen que unir sus corazones. Pero, ¿vos cómo unerías con Cristina? Porque es difícil. Mirá cómo está. Escuchala. Claro. Bueno, acá tenemos primero a Javiercito Milei. Sí. Que a mí me gusta porque compartimos peluquitas. Apóguenlo a ese pelotudo. Tenemos la misma peluquita. Muy bien. Claro, son del estilo. Y tenemos a Facundo, que es un cerebro muy importante. Claro, claro, claro. Yo creo que se durmió Milei a esta altura. Sí. Tenemos que unir. Sí, sí, sí. Tenemos que unir. ¿Ah, sí? La peluquita de Javier con el cerebrito de Facundo. Ah, joder. ¿Y vos cómo lo harías? Pero tú lo hablás como si fueran criaturas. Pero, ¿vos lo harías? Mirá, los vamos a fusionar. A ver, a ver, a ver. Ay, no. A ver. A fusionar a los dos. Tenemos que fusionarlo mejor. Lo van a fusionar. Sí. De Facundo Manes y de Javier Milei. ¿Y qué sale? Dos genios. ¿Y qué sale? ¿Cómo se llamaría? Algo imbotable. Que lo que sale es algo imbotable. Hola. Hola. Soy Facundo Manes. ¡Viva la libertad, carajo! Está en un loop. Claro, claro. Entraron todos ahí como, ¿y a quién más podemos fusionar ahora? Claro, ¿qué más fusionarías, Claudio? Mirá qué aporte novedoso. A masa, por ejemplo. ¿Con quién lo fusionarías? Claro, claro. ¿Con Lilita? Uy, no. Y podría ser. Espera, 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 Claudio. Espera, Claudio. No levantes mucho la axila porque se ve el fruto del trabajo, ¿sabés, Cristina? Está un poquito bajo el aire acá. No, estás un poco. Es un productor de energía, entonces emana la energía, ¿sabés, Cristina? Lo que pasa es que, bueno, estar en contacto con tantos genios me hizo transpirar, me hizo sudar, me hizo sudar. Estoy sudando. Y bueno, alguien que sude la camiseta, está bien, está trabajando. Hay quien no se trabaja, se transpira. Claro, claro. Vamos a ver si lo juntamos a Sergito Massa. Claro, ¿con quién? Con Lilita. En serio, a ver. Pero que digan antes unas últimas palabras, antes de la fusión. Antes de renacer. Claro, sí. Hola. A ver, yo espero... Sergio. Espero sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Abril. Todo el día. Eso ya le doy ese consejo. Todo el día. Eso antes de la fusión ya lo veo difícil, dice. ¿Cuántos meses? Espero ahora, estos meses, tratar de nada, de generar una agenda, de ordenar la macro. Claro. Como siempre dice yo. Está como calmado, como cegado. Como entregado, yo diría. No va a ser candidato, ¿no, ministro? No. La verdad es que hoy me lapidaron todo. Sí, claro. Estuve viendo las notas. En mamita. Sí, sí. Me estuvieron matando todos. Propios y ajenos. Bueno, que no. Aproveche que estamos en la rural y haga su último pedido a ver si suma algún dólar. Claro, claro. No lo veo acá, pero bueno. Chicos, porfi. Porfi. Tengo un dólar para ustedes. Liquiden, por favor. Si no es 300, 350. Claro, lo que fuere. Quedamos ahí. Mirá. Lo que fuere. Remate. Muy bien. Por favor. Este es el masa previa a la fusión. Y usted, doctora Carrió, ¿cómo está previa a la fusión? Digo, yo no me junto con narcos. Claro. Qué acusación, Lilita. Ay, Lilita. No me junte con cómplices de la arca. Claro. Qué duro. Sí. No tengo nada que ver. Mirá. Prefiero hacer una performance ahí. No, no, Lilita, no. Que la performance fue una barbaridad. Fue un desastre. Claro. No lo hagan más. Sí. Sabe horrible. ¿Dónde fue? Un escándalo, específicamente. ¿No querés que te cuente, Lilita? Sí. Esto, bailaron semidesnudos frente al Museo de Arte Hispano. Totalmente. Claro, el Museo Fernández Blanco. Municipal. Hacían movimientos peristálticos. Claro, sí. Como si tuvieran sexo con el pasto. Claro, claro. Fue un escándalo, ¿no? Voló por el aire una funcionaria. De un mal gusto. Nosotros no tenemos que un mal gusto. Arte, arte, chicos. El A.B.L. de los porteños para eso no, Lilita. Es como la menesunda que hacía Marta Minogín. Claro. Más o menos. La menesunda. No, eso era arte. Eso era arte, Lilita. Claro, esto es... Con el arte se disfraza cualquier cosa, ¿no? Pero vieron... Sirenas en jardines electrónicos. Yo le hubiese puesto un cartel al final. Así es como nos deja el carnel. Pero vieron que Lilita es aliada de la ciudad. Yo no creo que diga nada, Lilita. ¿Por qué no le preguntamos a Mauricio? Claro, a ver qué piensa. ¿Cuál es su opinión sobre el derroche? Que vuelva a que vuelva a Mauricio. Claro, claro. Ahí en el Museo Fernández Blanco, de la municipalidad. ¿Sabés lo que estoy viendo? Una ciudad completamente abandonada. Sí, mirá. ¡Uh, qué fuerte! Hay gente que prefiere hacer campaña presidencial. Y está subida a un ego. Claro. ¡Uh! Bueno. Estoy viendo eso. Qué fuerte. Usted se escandalizó también cuando lo vio. Y bueno, son locuras. ¿Pero qué le quiere caer bien al electorado palermitano sensible? ¿Al progre que nunca lo va a votar? ¿A la RETA? Preguntárselo Horacio. No, no, pero usted, ¿qué visión tiene? ¿Por qué habilitan esas cosas? Yo no le quiero caer bien a nadie. No, no, usted no. La RETA. ¿Por qué cree que lo hace? Estoy afuera. Claro. Ya está. Claro. Solté, ya soy otra persona. Mirá. No tengo nada que ver con esto. No me representa para nada. Cuidado, cuidado. No se pongan nervioso. Tampoco se paré tan. Tenían un infiltrado. ¿A quién se le ocurrió? Totalmente. Claro, estaban sacando fotos ahí con todo. Y cultura me parece que es un ministerio que... No sé, ¿qué tendríamos que hacer, Javier? O sea, digamos, ¡demoler! ¿En serio? No, no, un poco demoler. Qué fuerte, todo demoler. O sea, digamos, si me lo pide el ingeniero, o sea, digamos... Lo hace. Y me parece que nos tendríamos que aliar. ¿Ustedes harían una performance también juntos o no? Me parece que nos tendríamos que aliar e irnos a la mierda junto por el cambio, ¿no? O sea, totalmente. El otro que están buscando... A la pato, a la pato y juntar con Javier y listo. El otro... Estoy harto de... Estos tibios... Claro. Estos tibios y que gastan y gastan y gastan. Claro. La verdad. ¿Y a todos... ¿Qué pensaba todo esto del pelado Trebu, Cristina? Uh, buena pregunta. ¿Puede dirigir la fusión? Ah, claro, claro, claro. Me parece un buen director de fusión. ¿No está mal? ¿Cómo lo ves vos? Maestro de ceremonia. ¿Cómo lo viste? Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, pelado. Perdón, pero estuve en la calle. Sí. Siempre estás en la calle vos, sí. Y un amigo... Perdón. Un amigo Darío. Sí, Darío. Un amigo Darío me dice, ¿sabés qué, pelado? Sí. Darío. Estamos hartos. Mirá. Y sí, la gente está harta. Darío tiene 53 años. Mirá, mirá, mirá. Sí. Ya vio varias crisis, ¿eh? Claro, ahí viene. El 2001. Y me dice así, pelado, estoy podrido. Sí. Promulgo el no votar más hasta que la política deje de ser un negocio. Mirá. No se enojes, pero piense en esto. Bueno. Piense en esto. Sí. Cuando la gente votó a Scioli, Nacha Guevara, etcétera, no asumieron. Claro. ¿Se acuerdan de las testimoniales? Sí, me acuerdo. Año 2009. 2009, claro. Estaban. Victor Kirchner. Sí. Encabezaba Daniel Scioli. Sergio Massa. Nacha Guevara. Sí. Testimoniales. Totalmente. No asumieron. No asumieron. Bueno. Y acordate de los que ganaron, que están todos peleados, además. Sí. Me dice Darío, votaron a Borocotó y se pasó de partido. Borocotó. Sí, ¿te acordás? 2005. No votaron a Aníbal ni como gobernador ni como intendente de Pinamar y forma parte del gobierno nacional. Muy bien. Gana arriba de un palo y no hace su trabajo. Mirá. Recordemos que durante la pandemia, mientras que muchos nos fundimos en nuestros negocios, la oposición levantaba la mano con el oficialismo. El triopandemia. Claro. ¿Se acuerda? Sí. Horacio, Alberto, Axel. Ah, sí. Mirá. Qué memoria, Darío. Muy bien, Darío. Está con... El triopandemia. Tremendo. El triopandemia, claro. ¿Te acordás? Pero no podemos creer lo que decís. Sí. Pelado. Se subieron la dieta en el Congreso. No votemos más. Que si no vota la mayoría de la gente, la política esta se termina. Pido disculpas, porque sé que no está bien. Pero no tenemos más salida acá. Mirá, este es el mensaje desesperanzado, la cruel verdad. Esto es lo que está pasando en la calle. Decirle a Darío, que si no vota a nadie, se quedan estos. Esto es lo que está pasando ahora. Bueno, yo soy un parlante. No, para que le conteste. Está muy bien. No te enojes. No te enojes. No, no. No te enojes con el mensaje. No me enojo. No. Yo lo que hago es amplificar un mensaje. Yo lo que hago es contarle a los políticos que se puede decir esto. Sí. Todo se puede decir acá. Se cagan en la gente. No salen a la calle. En realidad salen a la calle con sus autos blindados. Claro, claro. Está bien lo que dice el pelado. Con su vidrio polarizado. Sí, tenés razón. Con los culatas que tienen de seguridad. Pero no mira la realidad. No. No mira la calle. No, claro. Yo les estoy diciendo... No van a un supermercado, nada. Yo les estoy diciendo cuál es la sensación de la gente. Gracias, Darío. Muy bien. Por darme este mensaje. Muy bien. Es tremendo. Es tremendo. Me gusta porque pide permiso a ver si se pueden decir las cosas. Sí, claro. Acá respeto vos. Pido permiso. Soy invitado acá, ¿eh? Claro, muy bien. Todo respeto, ¿eh? Te respeto mucho, Cristina. Maru también, ¿eh? Nelson también. Nacho Ortelli también. Muy bien. Muy bien. Hacé la fusión, porque no sabemos en qué va a terminar la fusión entre Lilita y Massa. Exacto, estamos expectantes, estamos expectantes. Es peor que el uranio enriquecido. Claro. Sí. A ver. Voy a barrer con los ñoquis de la cámpora, ¿están? ¿Me siguen? ¿Pero cuándo? Bueno, no sé, pero... ¿Las cuándo las vimos? Los voy a denunciar a todos. ¿Cuándo? Por chorro. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? ¿Se va a ir del gobierno? ¿Qué onda? Y bueno, es el gen de Lilita que se me metió. Ah, claro. Yo tranquilamente. Sí, en un futuro puedo estar en la coalición cívica. Sí, por eso. Lo veo. Lo veo difícil. A esta altura. No. Es el hombre elástico. No, no. Hasta puedo ser trosco. Total. Sí. Elastic search. Totalmente. Después de lo que le hizo a Margarita Stolbice no puede decir eso. ¿Se acuerda Margarita? Y todos vuelven. Todos pueden acá. Nadie tiene cara. Claro. No se puede. La vergüenza. ¿Se acuerda Margarita? Mirá, te metió los cuernos con Lilita, Margarita. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Bien? Mucho, Lilita. ¿Que no la vemos a Margarita? Usted estuvo un poco ingenua cuando salió con Maza, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que me ilusioné. Con las S. Sí. Me ilusioné mucho. Y bueno, a veces pasa. Claro, claro. Él me prometió, me dijo, yo voy a ser el que termine con el kirchnerismo y el macrismo. Ah, sí, claro, ahí no terminó ni con uno ni con otro. No terminó con nada. Claro, todos siguen en pie. Sí, claro. Él me dijo, voy a terminar con los ñoquis de la cámpora. Y terminó al lado de los ñoquis de la cámpora. Claro. Con ellos. Claro. Interpretó mal lo que quería decir, ¿no es cierto? Está para escribir la biografía, Margarita. Sí, sí. ¿Cómo le va a poner de nombre a la biografía de su ex amigo? Claro. Deshojándome. No, claro. Muy bien. Me gustó. Muy bueno. Deshojando. Y sí, porque Sergio siempre jugaba eso. Me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren. Al final no lo quieren ni propios ni extraños. No lo quiere nadie. Es verdad. Se vino picante, Margarita. Pero usted lo quiso en algún momento, ¿no? La chisita de picante. Claro, claro. Sí. Claro. Vos siempre Nelson trayendo el pasado. Bueno, no, pero le digo, para ver qué le pasó, que hemos evolucionado. Me desilusioné y aquí estoy. Ya, mira, se desilusionó. Igual entré en el Congreso, así que ya gané. Yo ya gané. ¿Le gusta mi caballo, Margarita? Perdón, perdón. Tengo información. ¿Qué pasa? A ver, para con Luis, vamos. Tengo información. ¿Qué pasa, Luis? Sí. Hasta ahora ustedes no se los involucran en nada extraño, ¿eh? No, bueno. Primero les quería llevar tranquilidad, ¿eh? Perfecto. Sí. Quería llevar esa tranquilidad. Luisito, gracias. Gracias. A veces es medio extorsionador. ¿Qué pasa? Bueno, Maru, ¿sabés que tu esposo, Facundo Chávez? No. No, no, no. ¿Cómo me lo menciona? No, no. ¿Sabés que en Infobae se lo conoce? Cuidado, cuidado. Como una persona que siempre se queda con el desayuno de otros, ¿eh? No. Es información. Eso está engordando un poco, pobre. Bueno, lo que pasa es que somos muchos. Eso no lo creo. Eso no es comida. ¿Y qué otra información tenés? Tengo videos. No, no, guarda. Tengo acá estrenos. Atención, en Netflix se estrenó la segunda temporada de El Reino con Diego Peretti, Peter Lanzani y Mercedes Morán. Sí. 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 Es un pastor religioso que llega a presidente de la Argentina, pero las cosas no van muy bien. Lejos de replegarse va por más, sumando nuevos aliados y hasta un ejército propio con quienes implementará un régimen de terror para recuperar el control del país. Bien. Su compañera, que es Mercedes Morán, hace de una pastora, muestra toda su ambición y junto a sus seguidores inventan un enemigo que es Peter Lanzani. Exacto. Bueno, en el microcine de Olivo se anuncia la segunda temporada de El Rey No. Acá Alberto Beretti es un pastor al que putean cada día religiosamente y llega rey de la Argentina. Alberto Beretti. Las cosas no van bien, es más, van como el culo, desempleo, pobreza, inflación, etcétera, mostrando que como régimen son de terror. Pero Beretti, lejos de replegarse, busca una segunda temporada. Ahí la ambiciosa pastora Cristina, interpretada por Merzada Morán, le baja el pulgar y dice El Rey No. Cristina Merzada Morán inventa enemigos todo el tiempo y junto a su ejército de la cámpora amenaza a Beretti con Lanzani por la ventana. El Rey No, última temporada, si Dios quiere. Le digo, es mejor que la original. Es muy buena. La descripción. Yo tengo una película. ¿Cuál, cuál, Gustavo? Hashtag, atención. Al mismo tiempo se estrenó El Gato Sin Voto, el último culo de perro, con el papá de Antonia que hace bandera, con que renunció a un que según la encuesta ganaba seguro. Pero en realidad fue porque los que dijeron nunca lo votarían eran mucho. Si bien le dibujan algunos números, no se ha animado. El film muestra cómo El Gato analiza que el costo de vida sube entre 6 y 7% todos los meses y para él eso no es vida. Ahí el resto de los animales políticos de Juntos por el Cambio comienzan sin él la carrera presidencial al grito de El Último culo de perro. Obviamente no se refieren al bulldog neoliberal López Morphe. El Gato Sin Voto, el último culo de perro, dijo la crítica. El Gato siente que tras su gobierno ha quedado en deuda. El resto de los argentinos siente lo mismo. Mirá, qué bárbaro. Tremendo. Qué recomendación esta de Gustavo. Cómo estamos hoy de heterogéneos. Están muy buenas. Y tenemos acá otra para Netflix que se estrena El Misterio a la Vista con Adam Sandler. Claro, la recomendamos. Jennifer Aniston. Aniston. Y Malena Galmarinistón. No. No, 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 no. Esta es otra secuela del gobierno K que ya fracasó con Ginés González en Ministerio al Gordo. No. Acá desígnan al matrimonio PIF que no se sabe cómo ni por qué terminan en el Ministerio de Economía y AISA. Cuando ven que el fracaso es inminente quieren volverse a una isla en Tigre. Mirá. No por el matrimonio de un Marajá, sino por el miedo a Merrajas a ese matrimonio. Era el que secuestran en la película. Acá también hay un muerto impresionante. Y deben descubrir cómo levantarlo. Al final es obvio, pero igual hasta que llegue realmente París. París. Claro, París. Estas son las recomendaciones de fin de semana. Muy buenas. Mirá vos, o sea, no van en el Gomog este fin de semana, sino que van a las plataformas, ¿no es cierto? No, es que por ahí Víctor Hugo tiene la del Gomog. ¿Vos tenés la del Gomog, Víctor Hugo? ¿Tenés algo para agregar en el Gomog? Sí, sí. Cristina Eterna. Enseño, ostras, a ver, pero ya la vimos esa película. Ah, bueno, ya la vimos esa película. Es una película para volver a ver. Ostras, a ver, pero ya la vimos 10.000 veces. Es una película para ver y rever. Que termina siempre en fracaso. No. Claro. ¿Cómo que no? Un poquito de miedo a mí y otro a Dios Eterna. Ay, Dios. Spoiler, les va todo mal. Totalmente, claro, todo horrible, Leva. Víctor Hugo, ¿qué querés ver? Estoy obsesionado con Cristina usted, ¿eh? No, no estoy obsesionado para nada. Pero sí, soltá, Víctor Hugo, soltá. Yo estoy muy bien, gracias. Cuando la nombra le salen... Cristina Eterna debería ser un eterno metraje, no terminar nunca. ¿Cómo un eterno metraje? Un eterno metraje. Para mí tiene un amor platónico. Claro, vos la tenés que hacer como la Eternauta. No. Sí, eso es raro. Claro, el Eternauta y la Eternauta. Es raro ese vínculo. Hay una nevada mortal que es la peste y el coronavirus. Uh, claro, sí. Ah, qué... Oh, Dios, la panela. Y ella decide ponerse un traje y salir a la calle. Mirá. A pesar de la proscripción... Totalmente. ...y de los jueces que quieren encanarla... Totalmente. ...ella sale a la calle. Traje se pone, y caro. Sale a la calle y decide ir por la victoria final. Claro, bueno, es lo que hace. Hasta la victoria siempre. Pero para que no se le mal. Eso. ¿Y cómo logra la victoria? Hasta la victoria secret siempre. Claro. Sí, sí. El problema es que hay 50% de chicos pobres, Víctor Hugo. Claro, claro. Y están pensando en pavadas ustedes. Por culpa del neoliberalismo. Otra vez. Claro. ¿Cuánto más está gobernando ahora, no? Está bien. ¿Quién goberna ahora? ¿Quién goberna ahora? Bueno, como dijo de Pedro, el gobierno de Alberto Fernández. Hemos tenido mucha paciencia. Que se haga cargo. Guado de Pedro. Muy bien, muy bien. Es su gobierno, Víctor Hugo. Que se haga cargo, Guado de Pedro. Muy bien. Es sugo. Que se haga cargo Alberto Fernández. No lo votó. Yo jamás fui kirchnerista. ¿Cómo que no? No. No. Ahora nadie es kirchnerista. ¿Y qué es? Nadie votó a Menem, ¿te acordás? Nadie votó a Menem, exacto. Y nadie votó a Alberto. Claro. ¿Y usted quién votó en la última elección? Al Frente Amplio. Ah. Sí. No. Sí, te amo. Soy uruguayo. Claro. Es muy bueno. Es un cargaduro. Pero esta era tu gente. No, no es mi gente. ¿Cómo que no? No. Es mi gente. Mi gente. No, es mi gente cercana. Claro. Bueno. Tu gente bella. Pero. ¿Cómo? Víctor Tugo. Víctor Tugo. Víctor Tugo. Ustedes también militaron a Alberto Fernández. Así que no se hagan. Por favor. Ustedes también. El grupo Clarín también. Así que que se haga cargo Mañeto. No es mío. Alberto Fernández no es mío. ¿Y de quién es? De ustedes. Ustedes decían que era un moderado, que nada que ver, que no era igual. Ustedes. No, ustedes. Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Toma un grupo, somos. Por favor, Víctor Hugo. Ustedes nos metieron en este peludo de regalo. Muy bueno. Pero vos lo elogiaste mucho cuando empecé a jugar. Claro. Te aligraste. ¿Cuándo llega el asado, Víctor Hugo? ¿Cuándo llega el asado que prometieron? No sé. ¿Eh? No sé. ¿Qué? No, no. ¿Por qué no se lo preguntás a Patricia Bullrich? No, no. Su gobierno prometió asado. No, preguntáselo a Horacio Rodríguez Larreta, que dice que él sabe cómo resolver la inflación. Bueno. ¿Por qué no se lo preguntás a ellos? Bueno, no gobernó nunca Larreta el país. Bueno, vamos ahora, vamos ahora a ver si pueden darnos asado para todos y todas. Pero bueno, pero este gobierno no lo dio, había prometido este gobierno. Claro. A ver, le quedan meses. Vamos a ver si pueden... Tengo el carbón ahí y nada. Si pueden concretar ahora el asado. Cada vez menos asado. Como ustedes, ¿no? Porque usted se hizo vegano. La derecha que dice tener las soluciones a todos los problemas del país. Bueno. Esperemos que ahora pueda darnos esa solución. Bueno. Pero no es un problema derecha o izquierda, por favor. Ahora tiene esperanzas en la derecha, Víctor Hugo. Como está todo, ¿eh? Yo sí. Yo sí. Así. Mirá. Es muy buena. Es muy buena. El futuro va a ser mejor. El futuro va a ser mejor. Y si sigo siendo diputada, sí. Bueno, lo recibimos a Carlos, ¿eh? Ah, sí. Cuánta publicidad envía pública del nudo, ¿eh, Cristina, eh? Sí. Aparte a Carlos le gustan los caballos también. Sí. Sí. Un conocedor. ¿Vieron los afiches? Sí, mucho. ¿Cómo va eso, eh? En dos lados. Un fenómeno, ¿eh? Sí, me siento un poco incómodo viéndome en la calle. ¿Por qué? Sí, sí. No digas. Y sí. Mirá. Es fuerte. Sos tímido. Es como pánico escénico. Es por un lado un mimo al ego, pero por el otro lado uno teme que le dibujen un bigote. Mirá. Ah, claro, claro, claro. Y bueno, eso es cuando es exitoso. Y un bigote la sacás barato. Claro, claro. Sí, sí. Realmente. Anda, barro el libro, ¿eh? Una nubecita de diálogo. Carlos, hoy eligió... Una nubecita de diálogo. ¿Qué cosas más le pueden dibujar? Claro. Mirá, dice Juan Carlos. Carlos, querido, lo vi anoche en la televisión. Claro, estuvo conmigo seis más. La verdad estaba muy bien, muy apuesto. Mirá, mirá. Ah, hermoso. Siempre. Darío Cetrari también nos manda saludos. Mirá. Después, ¿quién más? Tenemos acá solicitudes ocultas. Mirá, mirá, cuidado, cuidado. Guarda con los mensajitos esos, ¿eh, Carlos? Sí, sí, ojo, ¿eh? Dice Germán Cabos, para resolver la interna de Juntos por el Cambio, Bullrich y Ritondo que elijan candidaturas en el tiro al blanco. Mirá. No. Sí, pero eso no queda bien. No, no está bien. No está bien. Patricia Inés Fossa, Karina Itzo, Nora Edith Ábalos, Alejandra Arias. A ver quién más nos escucha. Marcelo Becerra. Mirá. Mirá. Cuando parece imposible, todos los días se superan con el pase. Qué bueno. Muy buen finde. Qué bueno. Para todos les dejo un chiste para cerrar la semana. A ver, a ver, a ver. Cuidado, atentí con esto, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Ah, ya. Tremendo. ¿No se puede? No, no, muy fuerte. Decilo, decilo. Patricia Niro también nos manda saludos. Pablo Aguilar, dice, me hacen reír muchísimo. Darío Sobrado, dice, muchas gracias por la onda de todos los días. Aguante el pase. Patry Bender, dice, te quiero, ¿cómo actuás, Carlos? Qué bueno, qué bueno. Me ve en el teatro. Sí, mirá, ahí te lo veo. ¿También actuás, Carlos? Sí. Sí, por supuesto. Muy bueno. Sí, sí, sí. Carlos está en todos lados. ¿Qué papel te gustaría hacer? ¿Qué novela haría? Claro, qué buena pregunta. A mí me gustaría hacer, ahora en Argentina, tierra de amor y venganza. Eso, le iba a decir, regresa a Tab, a Tab 2. Porque podés hacer Pantanal también con este libro. No, me gustaría hacer el personaje de Borges. Mirá, qué guay, muy guay. Ah, bueno, está bien. Está muy bien. ¿Lo podés? Sí. Que me caractericen como Borges. A ver, un poquitito, hace un poquitito. Disculpe, disculpe mi ignorancia. Increíble. Muy bien, Carlos, muy bien, Carlos. Qué bien. Yo te digo, Carlos, para poder estar a punto en tu talento actoral, en tu despliegue escénico, tenés que escuchar a Tariko Onderrotenberg hoy a las 11 de la noche. Sí, exactamente. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Ahí vas a tener muchos tips de actuación, Carlos, porque viste que sos un poquito estructurado. Claro, mirá que Cristina hace mucho de esto, ¿eh? Ahí vas a aprender mucho. Hoy, 11 de la noche. Sí, así es. 23 horas. 23 horas. Claro. Buenísimo. Yo te veo como un buen villano de Bond. Ah, mirá. Sí, claro. Está mal. Garpa. Qué bueno, ¿eh? Mirá. Sí. Bueno, vamos a saludar a toda la gente de YouTube que nos vio y nos escuchó en el pase. Ay, qué bueno. 2.500 aproximadamente, Silvia Danuzio, Roberto Arancibia, Leonardo Murias, Adriana Zapulla, Tomás Bermejo, María Inés, María Marta, Ana Ullua, Ana Cecilia Cardoso, Mónica Giafino, Mauricio Marín, por supuesto, Elisa López, Alicia Escaiano, Miguel Orellano, bueno, toda la gente, toda la banda de YouTube que siempre nos transmite mucho cariño para todos, para Nelson, para Cris, para todo el equipo, para Tariko, por supuesto. Perfecto. Así que, mirá, gracias a todos, ¿eh? Gracias a Adriana desde Villa Carlos Paz. Bien, bien. Gracias, Adri. Mili desde Santa Fe. Bien. Mili, la señora que me ofrecía a comprar panchos que es de La Plata, que está acá. ¿Cómo se llama, señora? Cristina. Cristina. Un toto calla. Sin vueltas. Totalmente, muy bueno. Chepo desde Corrientes. A ver, ¿quién más? Federico. Mecha Cabrera, también. Bien. ¿Quién más? Uh, está lleno. ¡Manta gente! ¡Qué bueno! Tommy y Cristian, Silvia Fatica, Romy Romano, también. Mirá. A ver, ¿quién más? Uh, Lorena Domato, dice. Saludos para la mesa. Carlos, un saludo especial al doctor. Toda mi admiración hacia él. Bueno, poncho, gracias a todos. Sí, vamos, sí, dale. Héctor dice, hola, Carlos, saludos desde Pergamino, trabajando en la relojería. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, una relojería! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y bueno, a mí me gustaría contar el chiste para el final. Bueno, te lo damos a Margarita, ¿te parece bien, Cristina? Sí. ¿Volvió? Sí, rey. ¿Volvió? Sí, sí, muy bueno. Vamos. Nunca me voy yo. Nunca se va. A ver, Marga. Margarita María Diz me manda este. Cuidado. Una pareja se disfraza para asistir a una fiesta. A última hora, una migraña indispone a la mujer, por lo que se va solo el marido. Más tarde, se le pasa el dolor de cabeza y decidirá la fiesta y de paso controlar cómo se divierte su marido. Claro. Y observa que se liga toda chica que encuentra al marido. Estaba ahí, pumba, 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 en la fiesta. Incluida ella. Así que finge no conocerlo y se pasan toda la noche de joda. A la mañana siguiente ella le pregunta con cierta ironía, ¿qué tal la fiesta de ayer? Mirá, dice, la verdad sabés que sin vos no la paso bien. Y estuve toda la noche jugando las cartas con los amigos, pero el que me dijo que la pasó genial fue Pedro, que como yo no fui, le presté mi disfraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!